Mujer Y un náufrago por tu amor en lo infinito Y un náufrago por tu amor en lo infinito Exigirte piedad solo he pensado Nada más que esperar si bien comprendo Que locura mi amor vive exigiendo Este hombre que te adora desgraciado Que locura mi amor vive exigiendo Este hombre que te adora desgraciado Mi amor es un infierno mi conciencia El corazón en mi interior palpita Y lucha la razón por la tendencia Que en el cereforo del suicida grita Tu crueldad acabarás con mi existencia Más de otra culpa Te diré maldita El corazón en mi interior palpita El corazón en mi interior palpita